Malas decisiones, recuerda cuando éramos niños En ocasiones me acerco a un pensamiento distinto En las canciones intento volver al principio Y mis acciones de hierro, amigo, tienen un precio Desertores, jurasteis para siempre al comienzo Tantos errores nos llevan a seguir en silencio Decepciones, traumas, heridas, intentos Distancia y el alma se marchitan a un templo Acepto el reto y quizá esta vez no me dé tiempo a terminarlo Adultos intentando hacer algo Las promesas se apagan como el odio y el daño Veo la maldad, se propaga y quien lo paga es el canto Tesoro intacto, me debo el cacer y el rechazo Al amanecer y al ocaso, al placer de contarlo Mi vida entregada a la oratoria y el llanto Malditos cambios, un sueño adolescente en un banco Malditos cambios, un sueño adolescente en un banco Malditos cambios, un sueño adolescente en un banco